Es fin de semana y sí, 5, 5 de marzo del 2021, 5 días de este el tercer mes de este año difícil, complicado y preocupante. Un mes y año de verdad difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud con este problema sanitario, con este coronavirus, con esta pandemia, el COVID-19. Pero además, el problema, no nada más de esta pandemia, como se los he dicho luego constantemente, con esta otra pandemia de la inseguridad, con esta otra pandemia de la corrupción, que es el principal ingrediente para que haya inseguridad. La corrupción es el principal problema, el principal cáncer y como le digo pues esta pandemia para que veamos de manera constante hechos violentos, hechos de extorsiones, secuestro y asesinatos. Y esto se repite de manera, repito, constante en todo el país, en diferentes rincones del territorio nacional, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de, sí, luego de los esfuerzos que hacen los gobiernos para tratar de acabar con esta pandemia. Y esfuerzos, digamos, luego a veces entre comillas, porque créame, que el tema de corrupción es imparable, imparable. Porque sabemos, sabemos, escuchamos constantemente denuncias, escuchamos testimonios de víctimas que han sido, pues desde luego, extorsionados por las propias autoridades luego. Y por supuesto, en muchas de las ocasiones en los diferentes rincones de nuestro país, extorsionados por los grupos criminales. Estos grupos criminales que operan en los diferentes rincones, en los diferentes cárteles, porque son diferentes grupos. Llámesele cártel Jalisco Nueva Generación, llámesele cártel del Golfo, llámesele cártel de los Caballeros Templarios, llámesele cártel de todos los grupos criminales que hay en todo el territorio nacional. Pero, ¿sabe qué? Estos cárteles operan, o estos grupos criminales operan con mayor impunidad. Y, claro, tienen más éxito en aquellos lugares donde la corrupción es como si fuera un requisito en un gobierno. De verdad, lo digo porque en muchas de las ocasiones lo escuchamos, sabemos de estas denuncias de aliados, autoridades y criminales, autoridades y delincuentes. De manera constante, luego escuchamos testimonios y hay el registro de esto que les estoy diciendo. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. Y que por estos motivos, por estas prácticas precisamente, los habitantes de diferentes rincones del territorio mexicano, luego han tenido que tomar, escuche usted, una decisión difícil, que es la de tomar las armas. Además, sí, la de instalar barricadas para ser ellos los que se encarguen de su seguridad, para ser ellos los que se encarguen de cuidar de sus familias, para ser ellos los que se encarguen de garantizar ese derecho constitucional, de cuidar incluso de su patrimonio, porque constantemente luego escuchamos, sabemos de que estos grupos criminales van y operan, pero en los lugares donde hay actividad económica, donde agricultores, productores, de los diferentes, valga, productos agrícolas, se dedican al cultivo de ellos. Sí, allí donde hay actividad económica es donde ellos se instalan, donde ellos le ven el negocio, donde saben que la gente es trabajadora, que la gente, los campesinos y demás, hacen todo lo posible e imposible por diario, llevar el pan de cada día a los suyos. Pero esto, esto a los criminales no les importa. Lo único que les importa es quitarle el poco recurso que luego tienen. Y de verdad, esto es una constante. Pero se ve siempre más estas prácticas en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y lo vemos diario, diario, por ejemplo, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, ¿sí? Ahí está, está incluido también Michoacán. Como uno, como uno de los estados más corruptos y más inseguros. Asesinatos, como le digo, se repiten día a día. Las extorsiones que no pagan. Los secuestros, por supuesto, que son parte de estas prácticas criminales que llevan a cabo estas células o estos estos grupos para intimidar, causar miedo, terror en los diferentes habitantes y poder lograr su objetivo. Así, como usted lo escucha. Hemos visto de manera constante cómo han asesinado a personas, cómo le han quitado lo poco que luego le tienen. Los han incluso los han desplazado de sus propios lugares de origen. Los han corrido y les han quitado todo. Todo, querido auditorio. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Una realidad que se vive, que se ve día a día. agricultores, productores de aguacate, productores de limón, productores de la zarzamora y otros productos agrícolas, como le digo. De verdad, gente de bien, gente que trabaja de manera honrada, de manera honesta. Como luego dicen, que trabajan de sol a sol, pero que los criminales llegan y le arrebatan lo poco que consiguen. luego del cansancio, del hartazgo que incluso las propias autoridades no los escuchan, que los ignoran y que callan, por supuesto, todo lo que se registra, todo lo que se vive, es que los habitantes han tomado esa difícil decisión de arriesgar sus propias vidas. Así, como usted lo escucha. Una realidad, una realidad que se vive día a día. Pero, en fin, así las cosas y vamos a ver hasta cuándo, hasta cuándo los gobiernos dicen, basta, hasta cuándo los gobiernos realmente aplican una estrategia que dé resultados. Porque, de verdad, yo no veo estrategia. Lo que luego vemos, es como le digo, escuchamos las denuncias de estas alianzas entre criminales y autoridades. y por ese motivo siempre tienen éxito estos grupos criminales. Pero, en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana